De los corridos de película para todos ustedes se lo presentamos Quiero asistir a ese baile, dijo la hermosa María Y le contestó su madre, no puede decir hija mía Allá andará ese cobarde llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada en estas cuatro paredes Llevo mi pistola a escuadra para poder defenderme Vendré por la madrugada, espérame si tú quieres Dios principió la función, una redoma se oía Los hombres con devoción admiraban a María Con una mala intención, se acercó Juan Rentería Se rumoraba en el pueblo, todo mundo lo decía Que Juan mató a don Sotero, que fue el padre de María Lo ven a Dios en el potrero, pa' lograr lo que quería Vamos a bailar María, le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría, tú asesinaste a mi padre Presente aquí, aquí andarías, por eso vine a matarte El interior de su bolso, sacó el arma que traía Le destellaban los ojos, por la furia que sentía En medio del alboroto, cayó muerto Por la correntería Con cariño para ustedes Gracias